En el auditorio de la Universidad Estatal Amazónica, se llevó a cabo el talier sobre el fortalecimiento a las organizaciones políticas e inducción a las candidatas y candidatos de electos en los comicios del 23 de febrero del 2014. Aquí nos encontramos con todas las autoridades electas, los alcaldes, los vocales de las juntas parroquiales, concejales rurales y urbanos. Es para inducir, formar y capacitar en los temas de participación, en los temas de rendición de cuentas, en los temas de presupuestos participativos que deben conocer de ley los señores vocales o las señoras autoridades que han sido electas, que a partir del 2015 deben implementar en la gestión pública que ellos tienen que desempeñar a partir del 2015. En este sentido estamos aquí, en esta inducción, en este taller, este encuentro es un encuentro aquí en la provincia de Pastaza y también lo estamos llevando a cabo a nivel nacional. Este evento fue organizado por el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En días pasados se firmó un convenio entre el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana para realizar varias actividades. Entre esas actividades está este evento que está dando lugar ahora aquí en la universidad, al que han sido invitados todas las autoridades electas el 23 de febrero. El objeto de esta reunión es entregar a las autoridades electas una serie de conocimientos en un formato taller para que ayude a la gobernabilidad de estas autoridades en sus jurisdicciones. Esta capacitación es sobre los mecanismos y espacios de participación, control social y rendición de cuentas dirigido para las nuevas autoridades electas. Han tenido a bien invitarnos a participar dentro de un taller de capacitación, a través del cual se van a ir conociendo los sistemas políticos de administración y de participación ciudadana. Así como también las autoridades electas tenemos la responsabilidad que, a manera de rendición de cuentas, reportar sobre nuestras actividades que las sabremos cumplir desde los diferentes organismos de gobierno seccional. A este evento asistieron aproximadamente 80 de un total de 220 autoridades electas, sin ser de carácter obligatorio. En este momento por no asistir a una capacitación no van a recibir ninguna sanción, sino más bien en este momento lo que deben saber es que el pueblo, debe saber que el señor prefecto no asistió, el alcalde no asistió. En todo caso ya de un momento a un momento el pueblo ya debe ir conociendo para las futuras rendiciones de cuentas. Pero el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades y por lo tanto pues yo creo que el señor alcalde, el señor prefecto sin necesidad de un taller puede autoformarse y conocer en el COTAG, el artículo 303 hasta 312, la ley orgánica de participación ciudadana, pues la ley orgánica de acceso a la información pública, la ley orgánica del consejo de participación. En todo caso estará autoformándose, supongo que por eso no viene. Informó para Sonovisión, Pablo Lascano.